purgas en los medios de comunicación, en la prensa eso es lo que estamos habiendo luego de que se hicieran estas exigencias por parte de Daniel Stingo en la cual pidió que el gobierno de Gabriel Boric interviniera Televisión Nacional, el medio de comunicación televisivo del estado de Chile por considerar que eran muy de extrema derecha, fachos aquellos que son sus periodistas principales y se acaba de eliminar que coincidencia justo después de eso a Matías del Río de los panelistas de sus programas principales a la vez que vamos a ver como esto fue en parte de una estructura de intervención mediática como también que Matamala está haciendo nuevas críticas contra el rechazo y dándole realmente un cumplido a la prueba pero de manera bastante sutil hablando de que los sectores principalmente que menciona que están por el rechazo aunque no habla del rechazo directamente pero menciona su figura no quieren un pueblo oculto porque ellos representan las estructuras de poder hegemónico que pasan por encima de la población todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores cayó Dios y síntoma que se invirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores es que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte de voluntad único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales Matías del Río era uno de los periodistas principales que estaba en el programa Estado Nacional que uno de los programas importantes del canal Televisión TVN del Estado este canal tiene una historia de muchas, pero muchas, muchas, muchas pérdidas de miles de millones de pesos a lo largo de los años y en los últimos par de años ha logrado tener algo de utilidades especialmente por el efecto pandemia que se dio pero esas utilidades que a algunos les gusta mencionar todavía no alcanzan a compensar prácticamente nada de la cantidad millonaria de pérdidas que tuvo a lo largo de los años entonces en el largo plazo, como pasa con todas las empresas estatales en este país tienen pérdidas en el largo plazo y de repente hay un año con utilidades o dos pero después vienen las pérdidas millonarias y al final en el largo plazo siempre se pierden pero bueno, no es el tema principal de esto lo que ocurre es que dentro de estos programas se acusó en su momento que en realidad TVN estaba siendo a favor del rechazo muy de derecha y uno de los que más criticó esto fue Daniel Stingo que pidió que se interviniera el canal Televisión Estatal que es de propiedad del Estado así que pueden hacer lo que quieran con el mundo político y particularmente la presidencia y dijo que el gobierno Boric era muy blando muy tibio con este tema porque había que intervenir en ese medio de comunicación para sacar a los de extrema derecha como Matías del Río En mi opinión yo creo que este gobierno peca este gobierno peca de no intervenir más TVN en este tipo de cosas, digamos o sea, está claro que el gobierno puede hacer algo más para compensar o para equilibrar los paneles, los programas, etc. como dice muy bien Hassan Constanza Santamaría y Matías del Río son de derecha y no de derecha moderada tampoco ¿Qué lo pueden ver? Palabras de Daniel Stingo que dio hace tan solo unos días y miren, miren la coincidencia que luego de eso coincidencias no más porque ¿quién sería tan mal pensado para pensar que después pidieron por dentro el mundo político y particularmente el gobierno que ocurrirá esto después de que lo dijo Stingo? No, puras coincidencias puras coincidencias justo después al mismo que mencionan ahí Matías del Río lo purgaron lo eliminaron por considerar que no era imparcial ¿Y dónde venían esas críticas? Del sector más cercano a la izquierda más dura y justo pasó eso después No hay aparentemente evidencia de que el gobierno directamente haya querido que ocurra esto pero tomando en cuenta las palabras de Stingo y su cercanía con el presidente como también de la coalición gobernante no me sorprendería que eso haya ocurrido sorprendería para nada y es por eso que en realidad ahora se está acusando que habría intervencionismo particularmente por parte de la centro derecha están acusando que esto sería intervencionismo y censura por ejemplo el senador Luciano Cruzcoque Cruzcoque que es de Evópolis dijo que a poco más de un mes para el plebiscito TVN saca Matías del Río para cuidarlo entre comillas decisión de canal público que huele a censura y a callamiento y ahí esto es básicamente lo que se está acusando que esto sería una estructura de censura para intentar colocar en los lugares estratégicos a favor de la campaña de la prueba y en todos los medios de comunicación figuras que favorezcan a la postura del gobierno que en gran sentido pueden hacerlo o sea incluso si fuese así y se filtrara que el gobierno directamente lo quiso hacer no sería algo ilegal tampoco porque es del Estado y hay algo que muchos parecen no entender cuando algo es del Estado es de los políticos eso es y en particular es de quien esté gobernando en el momento entonces si los políticos quieren hacer algo como esto por ejemplo pueden hacerlo porque es de ellos y si no queremos pagar por su capricho nos meten presos porque tenemos que pagar impuestos se robó legalizado para mantener todo esto y es lo que hay en gran peligro también con las estructuras estatales siempre dicen que tienes un derecho a algo o que el Estado se va a encargar lo que están diciendo es que ellos van a manejar las cosas ellos la van a controlar te dan el discurso que es mentira de que no esto es de todo puras mentiras porque en realidad ellos lo controlan lo dirigen deciden que se hace y si no quieres pagar te pueden meter a la cárcel por resistirte a pagar impuestos y eso ocurre entonces al final pueden hacerlo y pueden hacer lo que quieran y es por eso que generalmente en muchos países las estructuras estatales inevitablemente con el paso del tiempo se convierten en propaganda de los grupos de poder estatales que se encuentran ahí inevitable pero en medio de la prensa y todos los comentarios que están ocurriendo alrededor de esto y las acusaciones que esto sería para hacer campañas a favor de la prueba Matamala no se queda atrás porque sacó una columna que se llama una ancha ventana y en parte de eso habla de la cultura y como en gran medida de manera tan maravillosa en el año 72 durante el gobierno Allende se estaba impulsando la cultura y la lectura pero que lamentablemente eso se acabó el 11 de septiembre de 1973 gracias a sus cumplidos ahí el periodo de Allende y posteriormente habla como ese fenómeno de querer leer más se ha impulsado con la nueva constitución y que las personas la están leyendo y que hay un crecimiento nuevamente de la cultura y aunque en su columna no habla directamente el apruebo y el rechazo se nota que es una crítica más bien indirecta a todo el sector del rechazo y a favor del apruebo ¿por qué? porque habla principalmente de las figuras del rechazo especialmente Amarillos por Chile Christian Barker hay muchas figuras ahí y habla como ellos no quieren que la gente lea y que en gran medida después dice que eso pasa porque las estructuras de poder hegemónicos quieren que la gente no lea que sea tonta para controlarla de mejor manera y aunque efectivamente no es raro que ocurran ese tipo de manipulaciones por estructuras de poder lo que normalmente ocurre no es que los que estén impulsando la lectura de la constituyente o podríamos decir del proyecto constituyente igual que lo que hace el gobierno quieran que las personas sepan todos los detalles entre lo bueno y lo malo lo hacen para intentar convencer a su favor ¿en qué sentido? por ejemplo Boric lee partes y hace intervencionismo de la propuesta constitucional pero no lee las partes más controversiales solo aquellas que les favorecen a la prueba y están empezando a mencionar en distintas partes eso y termina ocurriendo que por más que personas puedan tratar de leer textos legales como es una propuesta constitucional muchas veces hay detalles que sin una formación legal no se entienden porque uno puede leer algo y sonar bonito y se queda ah suena bonito pero a veces no se da cuenta de las consecuencias y por eso hay que hacer análisis con el detalle y con la estructura legal de ciertas frases de ciertas palabras o lo que quiere decir algo porque uno puede pensar ah significa esto pero en realidad significa otra cosa entonces en gran medida se hace también esa manipulación por el otro lado y en gran medida vemos que Matamala está haciendo esto para qué para favorecer a la prueba y que en realidad le está funcionando porque lo que hemos visto en numerosas encuestas que han salido es que la prueba está ya alcanzando y a punto de superar el rechazo lo vamos a ver en un video el día de mañana con todas las encuestas que están saliendo ha salido Pulso Ciudadanos la tercera en unas horas más al momento de grabar esto debería salir CADEM que probablemente muestre la misma tendencia pero en todas partes se está observando que la prueba está subiendo y de acuerdo por ejemplo en las encuestas hechas por la tercera vemos que la prueba en su conjunto tiene algo así como un 49,3% de los votos o sea está casi llegando al rechazo y el rechazo tiene algo así como un 51,6% de los votos entonces va ganando el rechazo en toda la encuesta sí pero ahora la diferencia es tan baja que cualquiera puede ganar y vamos a ver por qué se ha dado eso en un video posterior pero en parte no es el único motivo por supuesto pero en parte tiene responsabilidad a favor de eso Matamala y toda la estructura de prensa como también la intervención que se está haciendo en medios de comunicación pero qué les parece esta situación qué les parece la purga que se hizo de Matías del Río como también la opinión de Matamala todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música